Bienvenido a la venganza de los Electroalces Pop Se viene el regreso de los Illuminati, de Doctor Strange y hasta de Thanos Creo que me voy a hacer pipi Tranquilo Parece que Marvel tiene preparado grandes cosas clave dentro de su universo para estos personajes Así como una gran historia innovadora para los 4 fantásticos Y hasta Vision se está preparando para regresar a este universo y aclararnos que ha estado haciendo todo este tiempo Y por eso en este video te traemos como vuelven los Illuminati y Doctor Strange Más de Thanos, de los 4 fantásticos, Vision Quest y más de Marvel Punto número 1 El regreso del androide Las series de Marvel, las que si pasaron el corte, ya están comenzando a producirse Y hemos estado viendo mucho movimiento dentro de los planes de producción del estudio Por eso no es de extrañarnos que la serie de Vision Quest sea una de las que tenemos novedades de como va su producción Y es que ya se está compartiendo que los planes de Marvel es que esta serie sea filmada en octubre Ya en pocos meses Esta filmación va a suceder en Inglaterra Aún no tenemos el estreno de la serie de Agatha y el título de turno Por lo que algo de la trama que aún podría conectar con esta serie aún no lo sabemos Por eso es obvio que por fin nos darán respuestas de qué es lo que ha ocurrido con Vision Desde que lo vimos salir volando, ahora como Vision blanco Los insiders mencionan que van a aparecer en esta serie Viv y Vin Es decir, los hijos de Vision Y que su debut permanece en un arco en los cómics muy específico del personaje En los cómics son los hijos sintéticos de Vision Aparecen en el cómic de Vision escrita por Tom King Donde Vision intenta llevar una vida normal en los suburbios de Washington DC Esto con una familia sintética como él y que él mismo ha creado Viv es una chica adolescente mientras que Vin es su hermano gemelo Se supone que este cambio en la vida de Vision es para tratar de entender a la humanidad Y la complejidad de las emociones La serie aborda temas como la identidad, la moralidad, el deseo de ser aceptado Y la naturaleza de lo que significa ser humano Así que todo esto podría ser parte del camino que esta serie quiere explorar Con esta fecha de filmación quiere decir que los planes en Marvel Es que esta serie podríamos tener su estreno para finales del 2025 o inicios del 2026 Al menos esto es lo que comparte Daniel RPK ¡Eso es todo! Punto número 2 La primera familia de Marvel Por otro lado tenemos noticias o mejor dicho aclaraciones de los planes de los 4 fantásticos Y es que al ser uno de los proyectos más esperados por parte de Marvel Es uno de los que se ha estado dando mucho de que hablar Nos han salido múltiples notas de los planes que se tienen para esta película Y una de las cosas que llegamos a escuchar es que se venía Galactus Este villano y claro con su llegada tenía que aparecer su heraldo Algunos insiders reportaban que para esta película íbamos a tener la aparición de un heraldo mujer El cual se iba a tratar del personaje de Shalabal Y por lo mismo inferimos que Norrin Rad el conocidísimo Silver Surfer por ahí también iba a estar Y ahora Daniel RPK nos aclara un poco más el caso ¿Por qué no será así? El insider nos confirma que no habrá dos Silver Surfers Que no vamos a ver al menos por ahora a Norrin Rad Y tal vez podremos tener alguna referencia por ahí Pero el personaje como tal no Por su parte Jeff Snyder también confirma esta noticia de que no habrá dos Silver Surfers Solo uno Así que con doble confirmación y con las notas pasadas de que quien llegará primero es Shalabal Aún tendremos que esperar para la llegada del Silver Surfer que todos conocemos más ¿Ya mérito? ¡No! ¿Ya mérito? Todavía no ¿Ya mérito? ¡No! Hace sentido que no aparezca luego luego Porque Marvel tiene que hacer las cosas diferentes para este remake Y en películas pasadas de los 4 fantásticos ya habíamos visto a Galactus con Silver Surfer Por otro lado Joseph Quinn quien será Johnny Storm para esta cinta En una entrevista compartió muchas de las cosas que piensa sobre este proyecto Y parece que el actor está muy emocionado por este proyecto Y comenta que quiere que quede bien Sobre todo porque nos revela que se trata de una película muy distinta A lo que hemos visto hasta ahora en el género de superhéroes Así que puede que tengamos a los mismos 4 fantásticos con un mismo villano como Galactus Pero ya se está hablando de que esta adaptación será diferente Y puede deberse en parte a que será en otra realidad y en otro periodo de tiempo Y que hay fuertes posibilidades incluso de que su final sea devastador O quizá Marvel tenga algo más con que sorprendernos con esta cinta Que hace que no se sienta como lo que hemos visto hasta ahora Y con todos estos cambios y cosas diferentes que envuelven a la película de este equipo Alex Pérez, el insider, menciona que hay una razón para todo esto Porque lo que sabe este insider es que los 4 fantásticos va a ser en un estilo de los supersónicos Estilo años 60 en otro universo Algo que ya veamos desde el póster donde nos revelaron al cast Y la razón es que se necesita establecer con esta cinta Que tan grande es la amenaza multiversal de esta saga Y que vayan a terminar teniendo que cruzar a otro universo Porque la destrucción de otras realidades ya está ocurriendo Y tenemos que ver que grande es la amenaza Punto número 3 El regreso del gran villano Y dejando un poco a los 4 fantásticos La siguiente noticia es el regreso de Thanos Este villano que hizo poner a temblar a todo el MCU Amenazando y destruyendo la mitad del universo Y los fans siempre han pedido su regreso Y lo hemos podido tener de vuelta en un par de ocasiones Gracias a la serie animada de What If En diferentes escenarios donde este titán no siempre resulta ser el genocida malvado Pero ahora hay una revelación El insider Matime to Shine Hello Confirmó que Thanos regresará próximamente Algo que no habíamos escuchado hasta el momento Sobre un regreso de esta manera Y el método en como lo podríamos ver está por supuesto lleno de muchas preguntas Porque si hace algunos meses nos hubieran dicho esto Quizá la respuesta habría estado en los Eternals 2 como parte de un flashback Porque no podemos olvidar que uno de los personajes revelados al final de la primera película de los Eternals Era el personaje de Harry Styles Es decir Eros, el hermano de Thanos Así que hace sentido que tuviera una conexión así Y de que estuviera de vuelta en un flashback Pero los Eternals 2 es uno de los proyectos cancelados Así que lo deben estar considerando para otro proyecto Tiene más sentido que se una a una de las películas de los Avengers Que conecten con otras dimensiones Porque incluso el Thanos del universo cinematográfico de Marvel Pues ya no tiene cabeza Y no sabemos si estos proyectos que por ahora descartaron Se retomen después O que Marvel siga con ideas como algo como Nova Un proyecto que lleva años en el tintero Y que sigue sin concretarse Podría incluso ser uno de los villanos de Avengers Secret Wars Y esto tiene sentido con el papel del titán en este arco De los cómics de las historias de Jonathan Hickman Que empiecen las opuestas Y veamos como es que este villano regresará a todo el mundo de Marvel Punto número 4 El regreso del hechicero Y volviendo con otras noticias Thanos no será el único que regresará Y que se especula Sino que también tenemos el regreso de los Illuminati Y de Doctor Strange Ya vimos a este equipo formarse dentro de otra realidad Y a Doctor Strange salir y salvar al multiverso Al final de su película Pero no hemos tenido pistas de que ha sucedido Con el hechicero de las artes místicas El Doctor Strange ya sabíamos que se estaba preparando Para una tercera película Una en la que se va a contar Lo que estuvo haciendo con Clea En su aventura multiversal Incluso hemos oído en el pasado Que veríamos un consejo multiversal de Illuminati O algo así por el estilo Que son este tipo de consejos Quienes parece que tienen el poder de descartar A los mundos que están colapsando Cuando suceden las incursiones Pues justo ahora nos acaban de mostrar un poco más De cuáles son los planes de Marvel Para este personaje Alex Pérez conecta un poco más Con las piezas de lo que sucederá Con este consejo multiversal Y todo este consejo Les toca una pesada decisión multiversal Y parece que quien está a cargo de todos Y será la cabeza Es Doctor Strange No parece tener problemas Para tomar estas difíciles decisiones morales Estos Illuminati multiversales Tendrán un rol importante En el desarrollo de la saga O sea probablemente De cara a Doctor Strange 3 O más allá En Avengers Secret Wars Es que podremos ver más De este consejo El insider también menciona Que Hank Pym Estará en este consejo De Illuminatis multiversales Con Michael Douglas Así que esto promete En la saga multiversal Que Stephen Strange Si va a ser clave Para los eventos Que terminarán por resolverse En Secret Wars Y esto se viene a lo grande Porque decidir sobre la vida De los demás Es fácil comenzar siendo un héroe Y terminar siendo un villano A los ojos de muchos Quien sabe Hasta podrían sus decisiones Afectar a la realidad De cierto equipo Que apenas está por debutar Y así ocasionará Todo un conflicto en el futuro Se llegó a mencionar Que el papel de Doctor Strange Que siempre ha sido Un héroe complejo Podría terminar muy cerca De la línea de los villanos Y como ha sucedido Con otras variantes No es la primera vez Que se muestra Como Stephen Strange Es tentado por el lado oscuro Así que con tanto poder En sus manos Va a ser interesante Ver como terminan Por desarrollarlo Punto número 5 Un cameo sorpresa Por último Se confirma una variante más Que participará En la película de Deadpool Esta película No deja de sorprendernos Por todos los cameos Que se están revelando Y hay uno más Y esta nueva variante Parece que formará Parte de la cinta Y no se trata De la revelación De Taylor Swift Esta esperamos Que sea hasta el estreno Que nos la confirmen Sino que se trata De Natalia Tena Esta es una de las actrices Que tal vez de nombre Muchos no la recuerden Pero seguro De personaje sí La actriz Participó más recientemente En la primera temporada Del Mandalorian Y fue una Twi'lek Que tuvo un romance Con el mando Y la razón Por la que seguro Más personas lo recuerdan Es que participó En la saga de Harry Potter Como Tonks Ahora la vamos a ver Como una variante Pero será una de X-23 La hija de Logan Así que verla de adulta Será toda una experiencia La participación De estas variantes Aún no sabemos Que tanto formarán Parte de la historia Porque como todo sucede En este vacío Pues podrían ser variantes Que solo se vean Un momento O ser de los que se unan Al equipo de Wolverine Y Deadpool Para luchar contra Cassandra Esta película Se ve cada vez más buena Y ya no podemos esperar Para su estreno Pero claro De igual manera Si te interesa conocer Todos los datos Y curiosidades Que no viste Del último episodio De X-Men 97 Te lo dejaremos Aquí en las pantallas Finales Junto con otros videos Y hasta aquí su amigo La luz del multiverso Y como siempre Acabas de ver La venganza De los actualces pop So say we all Vivo de la ruta ¿Qué tal es lo que se ha ¿Qué tal es lo que se ha